Hola a todos, bienvenidos a la décima clase del curso de física computacional donde vamos a abordar ahora el tema de la integración numérica entonces bueno, de qué es esta integración numérica pues es prácticamente lo mismo que la derivación numérica cuando vimos derivación numérica lo que queríamos hacer era derivar funciones de forma aproximada utilizando la computadora y ahora vamos a sacar el problema de pues ahora integrar funciones o resolver integrales definidas en principio mediante la computadora entonces la integración numérica quizás deba de añadirlo aquí arriba espérenme, para que lo podamos hacer bien entonces por qué es importante la integración numérica integrar al contrario de derivar no es una operación déjenme la subo el zoom para que puedan ver esto integrar al contrario de derivar no es una operación algorítmica es decir, no existe una manera de dada una función calcular su integral definida en un intervalo pues debido a esto integrar generalmente es mucho más difícil que derivar integrar analíticamente más aún existen funciones cuyas integrales aunque existan no se pueden expresar de manera simple eso es algo muy trágico pero hay varias funciones que seguro bien te vieron ustedes en clase de cálculo que se pueden integrar pero que su integral no está dada en funciones elementales o no puede expresarse en términos de otras funciones entonces en general eso da muchos problemas entonces integrar se ve que es mucho más difícil y que tiene en general como no es algorítmico como no hay reglas tan concretas como para derivar como para integrar no es fácil o es mucho más complicado realmente trabajar con integrales y obtener integrales entonces justamente para atacar todos estos problemas en análisis numérico se han desarrollado distintos métodos para calcular la integral de una función ¿sí? entonces bueno ¿qué es la integral de una función? o nosotros ¿cómo vamos a tratar el problema de la integral de una función? por el momento igual nos vamos a ir al caso sencillo donde tenemos una función f que va de un intervalo cerrado a b a r que en principio sabemos que si es continua a pedazos o sea que tiene a lo más un número numerable de discontinuidades se puede integrar ¿sí? ahorita vamos a asumir nosotros que es continua entonces no se preocupen entonces tenemos una función f que es continua a pedazos o continua y queremos calcular la integral de a b f de s de s ¿sí? ¿a qué corresponde eso? pues corresponde al área algebraica entre la función y el eje x o sea al área o sea corresponde al área si la función es positiva y corresponde a menos el área si la función es negativa en un pedazo ¿sí? a eso se trata eso me refiero con el área algebraica ¿no? es el área con signo dependiendo si la función es positiva o negativa entonces bueno si es positiva y negativa es la suma de las dos se descompone etcétera etcétera se usan todas esas propiedades útiles que ustedes ya vieron en cálculo hace unos cuantos semestres ¿no? entonces bueno antes de que podamos acudir a cómo calculamos integrales numéricamente vamos a recordar un poco sobre qué es la definición de una integral sobre un intervalo cerrado a b ¿no? entonces a ver si tenemos un intervalo cerrado a b ya habíamos platicado de lo que son las particiones regulares ¿sí? una partición regular p es un conjunto de puntos x0 que es igual a luego x1 etcétera etcétera hasta xn-1 y luego xn ¿no? entonces esos puntos xn o xy son una partición regular de a b sí, sólo sí para toda i se cumple que están ordenados o sea que xy es más chico que xy más 1 y además se cumple que la diferencia entre xy más 1 y xy es una constante que voy a llamar h que es igual a b menos a entre ¿no? entonces ya habíamos platicado que una partición regular aquí como va tiene x sub 0 x1 hasta n puntos tiene n más 1 puntos ¿sí? tiene más tiene n más 1 puntos y tiene n intervalos vamos a aclarar eso aquí en este ejemplo la partición tiene n más 1 puntos y n sub intervalos aquí estamos tiene n más 1 puntos y n sub intervalos entonces bueno para aproximar el área de la función debajo de esta curva o el área debajo de la curva entre el eje x y eso lo que hacemos primero es hacer sumas de Riemann ¿sí? entonces primero la integral se aproxima bien entre la suma de las áreas de varios rectángulos cuyas bases las bases de los rectángulos están sobre una partición regular del intervalo a b ¿sí? entonces ¿qué hacemos? pues aproximamos la integral de a a b como se muestra aquí decimos que es aproximadamente igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en un punto j sub i multiplicada o sea por la base del rectángulo ¿no? esto es el área de cada rectángulo es el área de la altura del rectángulo que está dado por esto de acá multiplicado por la base ¿no? que es xy menos xy más 1 que como esto es una partición regular esto es constante entonces esto se vuelve h que sale de la suma y se queda como h multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en un punto j sub i ¿no? esta es la altura del rectángulo entonces aquí tenemos claramente que j sub i tiene que estar en el intervalo x sub i menos 1 x sub i ¿no? entonces bueno justamente la altura del rectángulo la altura del rectángulo dependiendo de este punto es arbitraria ¿sí? no sabemos cuánto vale solo sabemos que es un punto en ese subintervalo pero no sabemos realmente cuál es el valor ¿no? y luego ya para después de hacer esta construcción de aproximar el área mediante sumas de rectángulos para tener la integral analítica lo que hacemos es tomar el límite cuando el número de puntos de la partición tiene infinito entonces ahora sí la integral de ab se vuelve igual a fdsds bueno la integral de ab fdsds se vuelve igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n ¿no? de esta expresión que tenemos acá entonces nuevamente j sub i es un punto arbitrario ¿sí? déjenme cambiar ahorita la figura porque me equivoqué no debería de ir aquí entonces ¿cómo se ve una suma de Riemann? una suma de Riemann se ve de esta forma ¿sí? por ejemplo aquí me tomé j sub i como el punto medio de los intervalos de la partición y eso es lo que me da la altura de los rectángulos y aquí me quedé un área r1 r2 etcétera etcétera un área ri rn ¿sí? entonces así se aproximan las áreas de las curvas entre las curvas y el eje mediante sumas de Riemann ¿no? entonces hay varias sumas que son importantes ¿sí? o las que les enseñan en cálculo hay varias sumas que siempre les destacan ¿no? entonces si f es continua ustedes saben que en cualquier intervalo cerrado va a alcanzar su máximo y su mínimo ¿sí? eso es un teorema de cálculo 1 entonces ustedes pueden tomar como alturas de los rectángulos los valores máximos y mínimos de la función en cada uno de los intervalos cerrados ¿sí? y entonces así tienen algo que se llama la suma superior donde el punto j sub i es el punto donde la función es máxima ¿sí? en ese intervalo es el pues o sea f la altura es el valor máximo de la función en ese intervalo y la suma inferior donde la altura es el valor mínimo de la función en ese intervalo y entonces ustedes en cálculo les enseñan que la suma inferior y la suma superior cumplen propiedades importantes que una función es integrables y la diferencia entre la suma superior y inferior siempre se puede hacer menor que epsilon etcétera etcétera ¿sí? entonces ustedes naturalmente deberían de pensar que para aproximar la integral en la computadora podríamos utilizar sumas superiores e inferiores ¿sí? entonces viene la pregunta ¿podemos implementar una suma superior o inferior a la computadora? pues generalmente no ¿sí? no podemos implementar una suma superior o inferior en la computadora ¿por qué? pues como ya vieron ustedes en la clase de optimización que fue la clase pasada encontrar mínimos y máximos no es sencillo ¿sí? encontrar cuál es el máximo y el mínimo de la función en un intervalo cerrado en general no es sencillo para una función cualquiera ¿sí? si la función es monótona o si la función es acotada etcétera etcétera eso se vuelve puede ser un poco más fácil pero para una función general no se puede ¿sí? entonces no es sencilla encontrar máximos y mínimos y además tendríamos que hacer eso para cada subintervalo o sea n veces tenemos que encontrar los máximos y los mínimos entonces esto haría la integración muy muy tardada ¿sí? no es conveniente realmente implementar sumas superiores o inferiores en la computadora entonces si no podemos implementar sumas superiores o inferiores disculpen se me olvidó hacer grande la pantalla ¿cómo calculamos entonces la integral? ¿sí? ¿cómo lo hacemos para calcular la integral? pues lo más sencillo es tomar j sub i el punto del intervalo donde vamos que nos va a dar cuál es la altura del rectángulo es el punto tal que f de j sub i es la altura del rectángulo es lo más sencillo es tomarnos como ese punto de manera que sea fácil calcular la integral ¿sí? o sea no nos vamos a tomar ahora un punto especial ni nada ni el máximo ni el mínimo ni ningún punto con propiedades interesantes sino un punto que sea fácil de trabajar en la computadora ¿cuál es ese punto? pues miren mi primera opción es tomar j sub i como el extremo derecho de de la integral ¿sí? entonces yo lo que hago es justamente tomar la integral ahora que se llama rectangular hacia adelante esta es la regla que se llama de la integral rectangular hacia adelante entonces ahora la integral se va a aproximar como h multiplicada por la suma desde i igual a 1 hasta n de f evaluada en x sub i ¿sí? en los extremos derechos de la del intervalo esperen un momento por favor ya bueno disculpen es que una figura estaba mal pero bueno ya podemos continuar entonces tomamos el punto j sub i como el extremo derecho del intervalo y corresponde a hacer lo que se ve en la siguiente figura ¿sí? los rectángulos tienen la altura por ejemplo aquí en el subintervalo menos 1 0 tienen la altura del f 0 ¿no? luego aquí del f 1 luego del f 2 luego del f 3 y luego del f 4 que es 0 eso nos va dando la altura de los rectángulos entonces bueno ahora antes de que continuemos ya a implementar cómo se hace esto en Julia o en el lenguaje de programación que estamos trabajando queremos recordarles algo que es o queremos notar algo importante que es la diferencia entre los índices de las particiones que tenemos acá ¿sí? aquí tenemos una partición que va desde el 0 hasta el n la diferencia entre esos índices y los índices de Julia ¿sí? entonces muchas veces cuando vamos a plantear un problema de manera matemática la anotación del problema va a tener índices ¿sí? entonces es importante que siempre recuerden que los índices de Julia de una lista o de un arreglo de cualquier objeto iterable siempre empiezan en 1 ¿no? en 1 entonces para el caso de la partición se cumple que si nuestra partición xs es el x0 el x1 el x2 hasta el xn-1 y el xn si queremos representar todos los puntos de la participación de la partición en un arreglo debemos notar que tendrán la siguiente correspondencia ¿sí? el x1 o sea de nuestro arreglo de nuestro objeto iterable el primero va a ser el x0 ¿sí? el i más 1 va a ser el i ¿sí? en general entonces es fundamental que recuerden que el i más 1 de su arreglo de su objeto iterable va a ser el i que recuerden esa correspondencia para que no tengan problemas entre la parte teórica matemática y la parte computacional ¿sí? es muy importante que recuerden eso entonces acuérdense en Julia y en todos lados los índices siempre empiezan en 1 aunque aquí empiecen en 0 ¿sí? entonces bueno ya vamos a la implementación de cómo se implementa cómo se programa la integral hacia adelante ¿no? entonces yo tengo una función que se llama integral adelante que tiene una f que toma como argumentos una f que es la función integral una a que es el extremo izquierdo del intervalo integral la b que es el otro extremo del intervalo y n que es el número de puntos que va a tener mi partición regular ¿sí? el número de subintervalos digamos entonces lo primero que hago cuando voy a integrar es que hago mi partición regular con n más 1 puntos o sea con n subintervalos ¿no? entonces digo que x va a ser un range que empieza en a termina en b y que tiene longitud n más 1 ¿no? este ya lo sabíamos después ahora hago la suma de Riemann ¿sí? aquí hago la suma de Riemann entonces integral es igual a 0 ¿no? inicializo una variable en 0 que es la que voy a ir guardando todo ¿no? luego para i desde 1 hasta n ¿sí? con un ciclo for para i desde 1 hasta n ¿qué hago? pues justamente integral va a ser igual ahora integral más la función evaluada en ese punto ¿sí? la función evaluada en el i en el x i ¿sí? pero acuérdense que el x i en este caso es el x es y más 1 ¿sí? la suma va desde 1 hasta n pero el x i de la partición es el de la lista el i más 1 entonces por eso volvieron el i más 1 ¿no? y quizás podamos añadir el comentario entonces i más 1 es el y es es el x sub i de la partición ¿no? entonces le sumo todos estos puntos y después multiplico toda la integral por h ¿sí? multiplico toda la integral por h que es b menos a entre n ¿sí? b menos a entre n es la separación entre puntos sucesivos de la integral entonces al final integral va a ser igual a b menos a entre n o h multiplicado por la integral ¿no? y así es como lo calculo entonces recuerden que solamente estamos usando esta suma de aquí estamos haciendo la suma desde igual a 1 hasta n de f de x i y luego lo multiplicamos por h y ya es la función que tenemos aquí entonces ya lo corro y podemos probar nuestra implementación para esta función que está aquí la función 3x cuadrada entonces ustedes analíticamente saben que la integral desde 0 a 2 de la función 3x cuadrada es x cúbico evaluado entre 0 y 2 que es 2 al cubo menos 0 que es eso igual a 8 entonces yo aquí defino una función que se llame prueba de x que sea 3 por x al cuadrado y luego le pido a esto que me imprima el valor de int adelante para la función prueba en el intervalo 0, 2 con aquí tengo muchos puntos vamos a ponerle 10 puntos entonces si le doy 10 puntos van a ver que la aproximación es mala podemos ponerla aquí con 10 subintervalos por rectángulos recuerden que hablar de subintervalos es un cuadrado de rectángulos la aproximación es mala probando más mejor entonces si hacemos ahora con 100 nos imprime ya algo más cercano a 8 si ahora nos vamos por ejemplo con 1000 se va pegando cada vez más y así ustedes podrían por ejemplo construir una gráfica de cómo se va pegando al valor real inclusive la podemos hacer aquí rápido vamos a utilizar plots porque es la librería que necesitamos para graficar aquí se cargó muy rápido pero en general recuerden que se tarda bastante para cargar y aquí ¿qué hago? pues hago por ejemplo ns es igual a quien pues por ejemplo podremos hacer nuevamente seleccionamos ns espaciadas logarítmicamente ¿no? entonces mis ns pueden ser por ejemplo 10 a la k por k in un rango ¿no? vamos a poner que vamos a tomar k desde 1 hasta 4 y que tenga 30 puntos ¿no? 30 valores de entonces mis por ejemplo justamente mis y ¿quiénes van a ser? van a ser el error absoluto ¿sí? entonces va a ser el absoluto entre integral adelante la función prueba en el intervalo 0,2 para n menos 8 ¿no? que sabemos que es el error absoluto el error realista por n in ns ¿no? y después puedo hacer el scatter de las ns y de las ys y esto va a ser el título error absoluto ¿no? y aquí tenemos un error déjenme ver cuál es el problema este a ver déjenme definir esto primero como un arreglo auxiliar y aquí lo hacemos con aux denme un minuto por favor para ver por qué no está funcionando entonces ya ya entendí por qué no está funcionando para eso vamos primero a explicarlo paso a paso entonces definí aux como un arreglo como un rango entre 1 y 4 de longitud 30 ¿sí? que estos van a ser mis exponentes entonces aquí voy a poner aux guarda los exponentes de las ns ¿no? luego ya aux son estos va a ser el 1 el 1.1 no sé qué etcétera etcétera ¿no? luego ns va a guardar mis ns ¿no? o sea los sub los distintos números de sub intervalos ¿no? entonces aquí vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí que nos imprima los exponentes que nos imprima el arreglo y luego que nos imprima por ejemplo los sub intervalos ¿no? ok números de sub intervalos números de sub intervalos y aquí están los exponentes luego los sub intervalos uno va a tener 10 otro va a tener 12 etcétera ¿sí? entonces aquí nos manda un error ¿sí? nos dice que hay un error porque quisimos en un argumento que se llama length quisimos darle un float 64 cuando solo podía tener un entero u otra cosa ¿sí? entonces el error si lo pueden ver aquí me dice que está en la función int adelante ¿sí? entonces acuérdense que aquí int adelante le habíamos dicho que n era iba a ser length de un range ¿sí? entonces el problema es que aquí mis n's en muchos casos no son enteros ¿sí? están números flotantes tienen parte fraccionaria entonces aquí lo que le estoy diciendo es no pues dame unas haz una partición regular o haz un arreglo que vaya desde este hasta este pero que tenga de longitud 12.5 no se puede ¿sí? no tiene sentido porque la longitud de los arreglos tiene que ser un número entero entonces para corregir esto vamos a poner aquí seal ¿sí? o vamos a tomar aquí la función seal ¿no? y al mismo tiempo vamos a convertir esto en un int poniendo int 64 paréntesis ¿no? entonces aquí vamos a recordarlo todos los elementos de n deben ser enteros por lo que debemos redondearlos hacia arriba con la función seal ¿no? función techo y luego convertirlos a enteros con la función int 64 entonces solo para que lo vean aquí van a ver que si llego seal de 0.1 pues me va a dar 1 ¿sí? como flotante seal de 0.999 me da el 1 también ¿sí? 4.999 me da el 5 ¿sí? seal es la función mínimo entero mayor ¿no? es la función techo que ustedes han conocido anteriormente ¿no? entonces bueno ya tengo ahí mis n ya son enteros y ahora sí si corro la función va a tardarse un ratito pero me debería de dar lo que necesito y ahí está ¿sí? entonces como ustedes pueden observar ya no me hace falta poner los exponentes pero aquí se ve como crece el error absoluto ¿no? conformamos tomando más puntos de la partición se va haciendo más chiquito mucho más chiquito ¿no? entonces para que esto se vea bien vamos a poner en primer lugar aquí que esto corresponde a la entregar hacia adelante y vamos a ponerle las escalas logarítmicas ¿sí? xscale es igual a log 10 xscale es igual a log 10 ¿no? y aquí está cómo va escalando el error en escala logarítmica ¿no? entonces se ve claramente que es una recta que esto es una cierta ley de potencias lo que habíamos platicado en unas sesiones anteriores etcétera etcétera y así pueden ver cómo crece el error absoluto de la integral ¿no? vean que es muy chiquito ¿no? para 10 a la 4 puntos su error absoluto llega de 10 a la menos 3 el cual es bastante reducido ¿no? entonces bueno así es como se hacen las integrales con la computadora y es como se puede hacer el análisis de errores para una cantidad de n muy variadas ¿sí? para n variados logarítmicamente espacios logarítmicamente entonces bueno ¿qué yo les pido hacer? yo les pido que como ejercicio resuelvan las dos siguientes integrales utilizando la regla de integración hacia adelante ¿no? esta integral horrenda que va del 0 en el intervalo 0,1 y que es igual a esto ¿sí? aquí les doy ahorita les explico porque este es el valor analítico y esta otra integral horrenda que es igual a 0 ¿no? entonces ustedes tienen que numéricamente utilizar la regla de integración hasta adelante integrar estas funciones y luego tienen que hacer nuevamente el error absoluto por eso está aquí el valor analítico para que calculen el error absoluto y lo vean como la como función del número de puntos de la partición y discutan cuál es la tasa de convergencia ¿sí? tienen que nuevamente hacer lo que acabamos de hacer acá pero para estas funciones ¿sí? muy bueno entonces algo que tenemos que recordar que también usamos mucho en matemáticas y que es importante que lo resaltemos es que aunque la integral de una función es un número real nosotros podemos definir una función a partir de una integral de la siguiente forma ¿sí? definimos f mayúscula de x como la integral desde a hasta x de una función arbitraria ¿sí? de f minúscula entonces cuando nosotros tenemos funciones que son definidas como integrales nosotros podemos utilizar nuestra función para integrar numéricamente también para construir para construir una función cuya definición está dada por una integral ¿no? por ejemplo una función muy famosa cuya definición está dada por una integral es la función logaritmo natural ¿no? el logaritmo natural de x es igual a la integral desde 1 hasta x de 1 entre s de s entonces a ver ¿cómo se hace eso? pues vamos a definir una función auxiliar para nuestro logaritmo integrado numéricamente ¿no? entonces definimos la función inf de s que es 1 entre s ¿no? que es lo que regresa a la 1 entre s y ahora defino otra función que ahora sí me calcula el logaritmo como una integral ¿no? defino logaritmo integral que depende de x y depende de n porque n es el número de subintervalos de la integral la integral numérica ¿y qué me va a regresar? pues me va a regresar la integral con la regla de la integral hacia adelante de la función inf que es esta que está acá en el intervalo 1, x para n subintervalos ¿no? entonces ustedes pueden utilizar esa definición para por ejemplo pueden graficar la función logaritmo ¿sí? en primer lugar la pueden comparar ¿no? saben ustedes por ejemplo que el logaritmo del exponencial de 1 o del número e que es el exponencial de 1 recuerden que en Julia la función logaritmo es la función log entonces el logaritmo del exponencial el logaritmo del exponencial de 1 como son funciones inversas es 1 ¿no? y noten que si lo hacen con logaritmo integral nuevamente el exponencial de 1 para 100 puntos por ejemplo les da un valor cercano a 1 ¿no? entonces este es el vamos a poner un valor aproximado y este es el valor exacto ¿no? si quieren LN para que salga en la misma línea y se vea bonito ahí está ¿no? y pueden hacer también la gráfica de la función ¿si? pueden definir unas x que van desde 1 hasta 10 vamos a hacer la gráfica en ese en ese intervalo dominio de la gráfica definimos n igual a 50 que sea la resolución de la integral o los subintervalos de la integral y pues mis y es 1 son el logaritmo de x para x en x y mis y es 2 son el logaritmo integral para x coma n con n igual a 50 para x en x ¿no? bien si lo corren y luego hacen el plot de las y es 1 y de las y es 2 y las diferencian pues van a ver cómo es la función logaritmo original que es esta recta azul y la definición y la definición con la integral numérica ¿no? como ven la integral numérica no es exacta y conforme el intervalo se hace más grande se vuelve más inexacta ¿no? eso tiene sentido porque entre más grande hagamos el intervalo para un número fijo de subintervalos menos precisa va a ser porque el área de cada rectángulo va a ser más grande ¿sí? entonces bueno así es como yo puedo definir también integrales que sean funciones ¿sí? o sea puedo utilizar mi función de integral numérica para definir funciones que están dadas en términos de integrales entonces como el ejercicio 2 yo les pido que hagan eso pero ahora para la función error que es esta función que está aquí la integral que va de 0 a x multiplicado por 2 entre raíz de pi de e a la menos t cuadrada ¿sí? y bueno entonces esta es la parte introductoria digamos del tema de integración pero ahora vamos a continuar ya con cada vez cosas más complicadas ¿no? o sea hasta ahorita ya vimos que esta regla que habíamos explicado acá la regla de la integral evaluada en el punto de acá tomando la altura como acá era muy buena ¿sí? o era suficientemente buena para darnos los resultados y funcionaba y se aproximaba el área para los ejemplos que vimos ¿no? pero existen otras opciones para definir integrales mediante sumas de Riemann ¿sí? la segunda opción por ejemplo es que definamos la j sub i como x sub i menos 1 ¿sí? y esto se llama la integral rectangular hacia atrás entonces en lugar de tomarme el punto del lado derecho ahora me tomo el punto del lado izquierdo ¿sí? y pues justamente la regla de integración ¿cómo queda? pues queda que la integral se vuelve igual a la suma desde i igual a 1 de f de x sub i menos 1 ¿sí? multiplicado todo eso por h entonces bueno ahora ustedes tienen que como ejercicio definir una función que se llama integral atrás que tome f el punto a el punto b y que haga la integral desde a, b de f, de s, de s utilizando esta fórmula que está aquí de la integral hacia atrás con n puntos ¿sí? prueben su función con la función prueba ¿sí? aquí quizás prueba tu función con la función prueba ¿sí? prueba tu función integrando la función prueba luego ¿qué otra opción existe? bueno existe otra opción que es tomar el punto medio ¿sí? en lugar de tomar el extremo derecho del intervalo o el extremo izquierdo pueden tomar el punto medio de ambos y esta es una regla que se llama la integral rectangular centrada ¿sí? o la regla rectangular para la integral entonces su integral se vuelve ¿quién? h por la suma desde igual a 1 hasta n de f evaluado en el punto medio de x y menos 1 más x y entre 2 ¿no? en el punto medio de x y menos 1 y x y entonces bueno ahora el ejercicio 4 claramente es justamente definir una función que se llame int centrada que tome f, a, b a, b y n y que regrese al lugar de la integral calculando con la fórmula de la regla centrada con n puntos ¿sí? o bien con n subintervalos perdón que también no hace falta aclarar que los n son subintervalos entonces ustedes ahora tienen que de tarea implementar esta regla y esta regla de acá ¿sí? luego ¿qué tienen que hacer con el ejercicio 5? tienen que repetir las integrales del ejercicio 1 pero ahora utilizando las nuevas reglas de integración ¿sí? y tienen que responder si las tasas de convergencia hacia o sea cómo decae el error absoluto mejora con las nuevas reglas ¿sí? si mejora empeora si es igual etcétera etcétera ¿no? y ahora para el ejercicio 6 tienen que repetir el ejercicio 2 de definir de definir la función error con la integral pero utilizando las nuevas reglas de integración ¿sí? y bueno por el momento no les pido nada más para eso y vamos a continuar con algo más complejo ¿sí? o con la otra parte de la teoría entonces existe una manera de hacer una aproximación más compleja para calcular la integral ¿sí? hay que tomar ahora distintos hay que hacer ahora una aproximación que sea más complicada porque es claro que esta aproximación rectangular aunque nos tomemos muchos subintervalos puede no ser la mejor ¿sí? o puede que en funciones que varían mucho se vuelva inexacta entonces notemos que todas las aproximaciones de la integral las que estábamos haciendo hace rato como estaban construidas a partir de sumas de rima lo que hacían era que aproximaban a la función f de x en cada intervalo x y x y más 1 como una función constante ¿sí? o sea como un polinomio de grado 0 es una función constante es un polinomio que tiene grado 0 ¿sí? una aproximación más compleja para la función en dicho intervalo sería aproximar a la función no como una constante sino como una recta o un polinomio de grado 1 ¿sí? que pasa por los siguientes puntos x sub i y f de x y y x y más 1 f de x y más 1 ¿sí? entonces así el área de la integral lo que va a hacerse es aproximarse de la siguiente figura ¿no? tienen a, b tienen su partición y ahora cada rectángulo el área de cada una de estas cosas ya no es un rectángulo sino es un trapecio ¿sí? ya se aproxima al área de cada uno de estos en cada uno de los subintervalos como un trapecio entonces bueno mi ¿cuál es el ejercicio 7? ¿o de qué se trata el siguiente ejercicio? pues si ya vimos que podemos aproximar la integral en cada intervalito pensando que la función es una recta con el área de este trapecio mi lo que quiero lo que quiero pedirles es que encuentren el valor de esta integral ¿sí? de la integral en un subintervalo x y x y más 1 cuando aproximan la función como una recta ¿sí? cuando aproximan esta función como una recta o sea quiero que me den la fórmula para el área del trapecio del trapecio en un intervalo justamente en un intervalo x sub i x sub i más 1 de la figura anterior ¿sí? entonces quiero que me den cuál es el área de este trapecio la fórmula para el área de este trapecio en términos de estas cuatro cosas ¿sí? en un trapecio entonces aquí le voy a añadir la fórmula sólo debe depender de estos cuatro valores de este trapecio entonces la fórmula sólo debe depender de xy f de xy xy más 1 y f de xy más 1 ¿sí? bueno y en todo caso ya está entonces tienen que deducir la fórmula para el área de este trapecio ¿sí? y como sugerencia ¿cómo lo tienen que hacer? las áreas de estos trapecios siempre son valores positivos ¿sí? entonces deben de tratar los casos donde f de xy es más grande que f de xy más 1 y donde f de xy menos 1 f de xy es más chico que f de xy más 1 ¿sí? deben de tratar por separado estos casos para obtener el área de este pedazo de acá ¿sí? y aunque traten ambos casos por separado aunque tengan la fórmula debe de ser la misma para ambos la fórmula para este caso y para este caso debe de ser igual entonces bueno deduzcan por favor cuál es el área de este trapecio ya que deduzcan el área de este trapecio deben ahora de pueden ustedes ahora crear una nueva regla para integrar ahora lo que van a hacer es aproximar la integral desde a hasta b ahora como una suma noten cómo cambiaron los índices ¿sí? desde igual a 0 hasta n menos 1 de la integral desde xy hasta xy más 1 ¿no? esto es simplemente por la realidad de la integral y ustedes utilizan aquí la fórmula que ya obtuvieron para esta integral la meten aquí ¿sí? entonces ya que obtengan esto ya que obtengan la fórmula del ejercicio 7 y la metan aquí tienen una nueva fórmula para integrar y esta fórmula para integrar se llama la regla trapezoidal ¿sí? entonces bueno el ejercicio 8 es que ustedes escriben una función intrapezoidal que regresa al valor de la integral obviamente utilizando la regla trapezoidal ¿sí? denme un minuto nada más por favor entonces bueno el ejercicio 8 les digo es que implementen esa regla trapezoidal y ahora el ejercicio 9 es que repitan nuevamente el ejercicio 1 del notebook pero ahora utilizando la regla de integración trapezoidal ¿sí? y nuevamente tienen que contestar si mejora la tasa de convergencia ¿sí? utilizando la regla trapezoidal entonces bueno por último existe algo todavía mucho más avanzado que voy a mencionar brevemente pero que es importante que lo conozcan que es algo que se llama la regla de Simpson ¿sí? entonces una regla todavía más avanzada consiste en ahora aproximar f de x como un polinomio de grado 2 ¿sí? ¿qué vimos ya? o sea vimos el caso donde f las somas de Riemann f es constante ¿no? polinomio de grado 0 la regla trapezoidal es polinomio de grado 1 y lo que le sigue es un polinomio de grado 2 ¿sí? entonces para entonces vamos a aproximar ahora la función f de x como un polinomio de grado 2 en los subintervalos de la partición ¿sí? sin embargo ahora se vuelve todo más complicado porque para aproximar la función como un polinomio como vimos en la clase pasada que fue la clase de interpolación dados tres puntos distintos en el plano sabemos que podemos construir un único polinomio de grado 2 que pasa por esos tres ¿sí? entonces necesitamos conocer los tres puntos por los que pasa la función para poder aproximarla como un polinomio ¿sí? entonces por simplicidad ahorita vamos a suponer que el orden de todas las particiones que tomamos para las integrales es un número par ¿sí? el número n ahorita es un número par entonces por el notebook de interpolación sabemos que el polinomio de grado 2 p de x si quieren vamos a ponerle aquí un sub i para que sea claro como es esto el polinomio de grado 2 p sub i que pasa por los puntos x y menos 1 f de x y menos 1 x y f de x y f de x y más 1 y f de x y más 1 está dado por esta ecuación ¿sí? es f de x y menos 1 por este productote etcétera etcétera es la suma ¿sí? este es el polinomio de Lagrange que vimos la vez pasada o por la clase pasada deben de haber encontrado que interpola en estos tres puntos a esa función ¿sí? entonces lo que pueden hacer es aproximar la integral en el subintervalo x y menos 1 x y más 1 de esta forma ¿sí? la integral de la función va a ser la integral del polinomio ¿sí? entonces bueno ahora viene la parte pesada ¿sí? entonces queremos ahora parecido a como hicimos con la integración trapezoidal expresar esto de manera simple que controló una fórmula de manera simple ¿sí? entonces esa fórmula existe ya está dada y lo único que les voy a pedir hacer es que la demuestren ¿sí? entonces quiero que demuestren haciendo la integral analíticamente que esto se cumple ¿sí? que la integral desde x y menos 1 hasta x y más 1 de p sub i es h multiplicada por esta cosa que está por acá ¿sí? esto lo tienen que hacer a mano en teoría tienen que hacer la integral a mano y tienen que llegar a esas igualdades que están por allá entonces esto es medio complicado porque esta expresión es muy fea y tienen que ser muy cuidadosos ¿sí? para poder manipularla pero se puede hacer y bueno ya que encuentran esta regla de aquí pues nuevamente pueden utilizar la fórmula para implementar una regla de integración ¿no? ahora descompongan la integral de a b ya no en subintervalos de x y a x y más 1 sino en subintervalos que tomen 3 puntos ¿sí? que van desde x sub 2 y a x sub 2 y más 2 ¿no? entonces bueno aquí está la ecuación de cómo se descompone la integral en subintervalos de 3 puntos y pues el ejercicio 11 sería que implementen la regla de la integral que les va a salir después de todo esto o sea ya que tengan la fórmula explícita para esto la pueden enchufar aquí y ya pueden obtener el lugar de la integral que les dé mediante esta regla ¿sí? esta regla se llama la regla de Simpson entonces el ejercicio 11 consiste en que ustedes pudieran implementar la regla de Simpson y el ejercicio 12 nuevamente consiste en que nuevamente repitan el ejercicio 1 utilizando la regla de Simpson y que compararan con los otros resultados ¿no? y vean que tanto mejora la tasa de convergencia de la función para las integrales horribles que estaban allá entonces bueno yo entiendo que esta parte de la regla de Simpson va a ser la más complicada y les va a costar mucho trabajo entonces tómense su tiempo y sean muy pacientes con ello ¿no? entonces ya eso es como todo lo que corresponde a la parte teórica del notebook ahora vamos a pasar a esto que normalmente les explico que se llama la visión general ¿no? entonces vamos a platicar aquí un poquito de los métodos que platicamos ¿sí? nada más voy a mencionarles que integrar funciones es un problema que surge todo el tiempo a la hora de hacer cómputo científico ¿sí? muchísimos problemas se descomponen se descomponen desde el punto de vista teórico en hacer integrales ¿no? tan solo piensen en electromagnetismo ¿no? en electro todos van a ser integrales ¿sí? entonces hay mucho interés en cómo se hacen integrales en la compu ¿sí? o sea existen existen debido a eso una infinidad de reglas y aproximaciones para hacer integrales de funciones de manera numérica ¿sí? el mayor desafío es cuando tenemos ya no integrales en en una dimensión sino integrales en varias dimensiones ¿sí? a veces más de 20 en esos casos las aproximaciones aquí mencionadas se pueden volver inútiles ¿sí? entonces realmente es un problema integrar en la computadora y cuando tenemos muchas dimensiones se puede volver muy complejo muy muy complejo y las aproximaciones que vemos aquí no se utilizan ¿sí? la regla trapezaidad bueno más bien las reglas rectangulares no son muy usadas en aplicaciones reales pues convergen a una velocidad muy pequeña la regla de Simpson y la trapezoidal por el contrario son mucho más usadas entonces todas las reglas que se utilizan en realidad son las reglas de Simpson y las reglas trapezoidal ¿sí? son las que realmente se utilizan muchísimo más para hacer integrales en el día a día de la gente que sí trabaja en esto existe una manera formal de estimar el error de las reglas de integración mostradas aquí ¿sí? no quise enseñárselos porque no es tan importante conocer no es tan importante o más bien más bien si es importante aunque sea importante es más largo y complicado que los errores de derivación ¿sí? de derivación médica pueden consultar cómo calcular dichos errores en el libro de Sticker ¿sí? ¿cómo se llama ese libro? ese libro está en la bibliografía y es el Basic Concepts in Teaching Physics ¿sí? entonces bueno integrar es complicado todos los libros de análisis numérico lo han de integrar de hecho hay muchos que sólo hablan de integrar y ni siquiera hablan de derivar entonces así de complicada es el tema entonces con esto se cierra lo que corresponde a esta clase espero que lo hayan disfrutado y después continuaremos con bueno esta cierra la parte del temario que habla sobre una introducción al análisis numérico la parte del temario que sigue es la parte de álgebra lineal numérica ¿sí? que es una parte igual súper importante y que apenas vamos a mencionar brevemente entonces bueno espero que lo hayan disfrutado cuídense mucho y seguimos en contacto hasta luego chau 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 chau